Hoy aprenderemos a ingresar a la plataforma TIC PYME CENATI En su navegador escriba la dirección virtual.cenati.edu.pe y presione ENTER Usted habrá ingresado a la pantalla inicial de la plataforma donde le pedirá su nombre y su usuario para que pueda ingresar Este nombre de usuario se le proporciona a usted en el momento de inscribirse Escriba su contraseña y luego presione el botón ENTER Y usted debe haber ingresado a la plataforma TIC PYME CENATI A la izquierda aparece la información de usted que si quiere modificarlo o agregar algún dato o imagen que lo identifique Debe ir a la parte superior derecha donde está su nombre, hacer un clic Y ahí aparecerá toda la información que usted podrá modificar En la parte central aparecen los cursos que usted se ha matriculado Y para mi caso utilizaré el curso secuencia de operaciones IDOR Hago clic ahí y automáticamente habrá ingresado a mi curso virtual Al lado izquierdo aparece el icono de curso En la parte superior central aparece el nombre del curso Secuencia de operaciones IDOR En la parte del centro aparecerá la información de los botones donde yo pueda acceder Por ejemplo, si yo voy al lado izquierdo donde dice Info General Me aparecerá toda la información y justificación del curso Indicándome por qué es importante llevar la secuencia de operaciones Si voy a temario aparecerá el contenido que yo llevaré en este curso virtual Y lo más importante para nosotros es las unidades Estas unidades irán aperturando conforme se hayan programado las fechas Para este caso tengo aperturada la unidad 1 Si yo hago clic en unidad 1 Aparecerá todo el contenido que yo voy a estudiar en la unidad 1 En el primer botón tengo mi botón material que es esta primera pantalla Donde aparece el objetivo del curso a estudiar Y también una opción para que descargue usted su manual Si yo hago clic aquí voy a descargar el manual de la unidad 1 Que usted puede leerlo en línea o si quiere guardarlo en su computadora e imprimirlo Deberá presionar el botón automáticamente le va a decir donde lo quiere guardar Con un nombre, presione PDF en su computadora o USB para imprimirlo También tienes un botón llamado tarea Aquí aparece la tarea de la unidad Esto lo explica donde debes hacerlo Normalmente es un archivo de Word que debes hacer Finalmente si lo terminas lo guardas y debes subirlo aquí en la plataforma A través de este botón llamado subir mi tarea También tienes una práctica Normalmente son videos que te permiten a ti aprender un poco más del curso Pero que debes analizar y luego el tutor en su momento adecuado te los pedirá En otros casos tienes una práctica para descargar que es un documento Donde tienes que resolver algunas preguntas El foro El foro es lugar donde el tutor va a proponer una pregunta Y ustedes o tú debes generar tus comentarios y tus respuestas En cuanto a la pregunta proporcionada por el tutor Si tú quieres ingresar al foro nada más debes ir aquí Donde dice ingresar y participar del foro Y el último botón que es la evaluación Para poder medir tu conocimiento en esta unidad 1 Tu evaluación dura 10 minutos Son 10 preguntas Tienes dos oportunidades ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes resolver tu primer examen Y si tú no estás de acuerdo con tu nota Tienes una segunda oportunidad para hacer la evaluación Y la nota más alta se quedará como tu nota de evaluación Para ir a la evaluación Nada más debes presionar en este botón Llamado ir a la evaluación Y si tienes alguna otra duda que quieres resolver con tu tutor Presionas este botón llamado comunícate con tu tutor virtual Clic Y aparecerá la información de tu tutor Que en este caso te asesorará en todo el curso Puedes hacer clic en este texto Donde puedes enviar el correo O si no donde dice enviar mensaje Y le podrás enviar un mensaje a tu tutor Que rápidamente te lo responderá al sufrir tus dudas Si tienes algún problema técnico En cuanto a tu computadora O no funciona la plataforma Puedes comunicarte con nosotros a estos teléfonos Y rápidamente te atenderemos Para salir de la plataforma Nada más debes ir a la parte superior Al costado de tu nombre donde dice salir Presionas y saldrá O en caso contrario Presionas el botón regreso a la menú Para que regreses a nuestra página web principal Donde tienes toda la información sobre el proyecto Y también algunos otros cursos virtuales O sobre nuestro software de producción Así es de fácil ingresar a la plataforma Bienvenidos a los cursos virtuales De la plataforma TICPIME Senati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!